Un proyecto más, abandonado. Un proyecto más que solo fueron ideas pero nunca algo hecho. Llevar la línea 8 del metro de su actual terminal Garibaldi, Lagunilla, siempre ha sido un proyecto que ayudaría muchísimo el desahogo de la caótica línea 3 del metro, cosa que dicha ayuda nunca llegó lamentablemente. Desde planes maestros anteriores se planeaba realizar esta ampliación de suma importancia, pero nunca ha sido tomado en cuenta por los gobiernos. Esto provocado principalmente por darle prioridades a otros proyectos, tales como, el sistema de transporte revolucionario impuesto por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, del Metrobús. Que cuando la primera línea de este sistema de transporte, uno de los destinos que conectaba esta fue Indios Verdes, siendo así un tipo de sustitución de la alternativa de la ampliación del metro, pero que ciertamente es una solución temporal, ¿verdad Santa Lucía? No fue hasta que llegó el 2017, que llegaría otra línea más de este sistema de transporte hacia Indios Verdes. La línea 7 del Metrobús, que sería de Indios Verdes, con un destino a Campo Marte. Pero, ¿qué le sucedió al proyecto de la ampliación de la línea 8 del metro a Indios Verdes? En estas pasadas elecciones para elegir la gobernatura de la Ciudad de México, algunos candidatos tenían claras intenciones de ampliar la línea 8 a Indios Verdes. Dentro de uno de ellos el priista Mikel Arreola, o además de la ex candidata Alejandra Barrales, por mencionar algunos ejemplos. Pero como ya sabemos, la situación actual es otra, la izquierdista Claudia Sheinbaum Pardo, ganó las elecciones y es actualmente la jefa de gobierno electa. Contempló una ampliación para la línea 8 del metro, pero no precisamente para Indios Verdes, sino que para el sureste, de Constitución de 1917 a Santa Marta. Con esto el proyecto de llevar la línea 8 a Indios Verdes, cada vez se veía más alejado. Tiempo después, la gota que finalmente terminó derramando el vaso, el plan maestro del metro del año 2018, con un futuro a concluirse en 2030. Terminó siendo la tierra que terminó enterrando al antiguo proyecto de llevar la línea 8 a Indios Verdes, modificando la ampliación norte llevando de Garibaldi a la raza. Seguramente sus motivos más importantes de esta decisión, fue para descentralizar el transporte que estaba cargando Indios Verdes, llevando la población hacia otros puntos, como con la línea 4 del Mexibus, que se plantea llevar hasta la raza, modificando su trazo original de Indios Verdes, para llevarlo un poco más al sur. Este será el fin del sueño dorado e imposible de conectar Iztapalapa, con el centro de la ciudad, la villa basílica e Indios Verdes. Siendo realistas, lo más seguro es que sí, lamentablemente. Sin embargo, en el plan integral de movilidad y transporte, en una etapa muy temprana de proyecto conformado por, Luis World Project Experience, de Intransporte Masivo by Solo Mexibus, y yo, CDMX Vialidad y Transporte Independiente, hemos propuesto llevar de la raza a Indios Verdes. Debo de recalcar que esto es un proyecto hecho por Metrofans y no es nada real, pero eso podría ser una alternativa para un futuro, si se pretende llevar finalmente la línea 8 a Indios Verdes. Pero sin ser pesimista, admitámoslo, si el plan maestro de 2018-2030, se cumple al pie de la letra, jamás veremos este icono en un pictograma oficial del Metro. Espero que te haya gustado el video, si es así dale like y suscríbete. No olvides de comentar tu opinión sobre este tema en la sección de los comentarios ya que, me interesaría saber que es lo que opinas. Nos vemos hasta el siguiente video y, bonito día. Chau!